Música Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Música Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños Quién sabe si ya se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lamé en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras dejé mis compras sentidas Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza A ver cómo dice Ay, perfume de carnaval, ya nunca te voy a olvidar Su piel se lava el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Muchas gracias y muy buenas noches a todos En nombre de Sueño Coplero Muchas gracias a la comisión organizadora Corazón de Trapo Muchas gracias por habernos invitado Bueno, nosotros estamos Hace poquito que lo volvimos a armar Un placer estar acá con todos ustedes Hace muy poquito volvimos a armar un repertorio chiquito nomás Hace muy poquito que estamos ensayando por algunos problemas de trabajo personales Decidimos volverlo a armar Por Homero acá también Dice, chicos, vamos a armar, bueno, vamos a armar Así que bueno, aquí estamos Un gusto, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes por venir Y vamos a seguir No necesito abogados ni una ley de expediente Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesitas rebeldes Testigos para que también y suerte Te voy feliz a caldas Porque bueno, por quererte No necesitas regalas Testigos para que también y suerte Ven que sirven las palabras y no puedo convencerte Es mejor que se termine de una vez y para siempre Es mejor que se termine de una vez y para siempre Aunque una cosa juzgar no voy a pedir mi inicia Que en tu corazón perdugo ejecute la sentencia Que en tu corazón perdugo ejecute la sentencia Seguimos acá direando, invitamos a la gente del ballet Ahí va el chico, los ballet se quedan también, se quedan ahí va Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña una esperanza en la soledad Como si luego hay ramullo por el salitrán Para volverte a estar bien composo, pobre corazón Para volverte a ser enojas, chido de amor Dile, dile, sacaré a esa flor azul Que en el noche yo la busco por la luz del sol Estás bien enamorada, apenas sin cesar Buscando volverse coplas para enamorar Una mala la con la suerte y a mi me abocar Cantar por cantar, cantando sin ser escuchada Cuando me llaman tus ojos, quiero recetirar Y en todo el mundo con mi perro solito a gritar Me sentíle, sacaré a esa flor de mar De mi casa se me pone para dejarme amar Para nuestro vecino, para nuestro amigo Para ese artista Y también nos hace quedar Y también nos hizo quedar El jueves en Cosquín Hablamos Es Facundo Quiroga que lo tenemos listo acá con sus muchachos El señor intendente Auricio Gravero Fuerte el aplauso Bien, bien merecido El reconocimiento De la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito Hacia este artista Que nos ha estado representando en la Plaza Próspero Molina El pasado jueves También de Ignacio Caverio Además están las palabras para presentar a este artista Ya lo veníamos diciendo Y creo que el reconocimiento está hoy Visto aquí en la Plaza Para presentarlo, para escucharlo Y para homenajearlo Señoras y señores Que se escuche desde acá arriba Fuerte el aplauso Quien estuvo en Cosquín Representando nuestra ciudad Facundo Quiroga A ver esas palmas Arenosa, arenosita Mi tierra cafayateña El que bebe de tu vino Gana sueño y pierde penas El que bebe de tu vino Gana sueño y pierde penas El agua del calchaquí La bebe toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve Anda llorando y no sueño Cuando uno se va y no vuelve Anda llorando y no sueño Arenas, arenita Arenas, arenas para mi huella Para que en las vendimias Vidita yo vuelva a verla Para que en las vendimias Vidita yo vuelva a verla ¡Vuelva rollito ya! ¡Viva 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 rollito ya! Luna de luz No hay de nariz Lunita cafayateña Luna de arena morena Y carnavales de ausencia Luna de arena morena Y carnavales de ausencia Luna que me caminó La sabia cafayateña Y que me pierda en la cueca Cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca Cantando antes que me muera Arenas, arenita Arenas para mi huella Para que en las vendimias Vidita yo vuelva a verla Para que en las vendimias Vidita yo vuelva a verla Si, señor La arenosa, Manuel Castillo, El Cuchi y Leguizamón escribieron esta hermosa canción, ¿sí? Buenas noches rollitos, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Me alegro, che La verdad que estamos muy contentos Muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado Acá en esta hermosa ciudad Y la gente de la zona Y obviamente gente de Tucumán De mi pueblo, de Lules que hemos recibido mucho cariño en estos días y la verdad que estamos muy emocionados aún y muy contentos con los chicos por haber estado participando en Cosquín, la verdad que fue un sueño cumplido y esperemos que esto sea para que se abran otras puertas así que vamos a seguir cantando porque esto es lo que mejor hacemos, le vamos a dedicar a todos ustedes porque ustedes nos hicieron este aguante y nos brindaron todo su amor por Facebook, por Twitter por mensaje de texto, por lo que sea nos brindaron tanto cariño así que vamos a seguir cantando, Chacararita si hay algún bailarín por ahí presente no nos vamos a enojar para que bailen con nosotros ¿eh? quemando un rostro de nube bajaba el sol de la tarde como buscando cobarde esconderse entre las sombras el pasto era verde alfombre que me inspira a madrigales carita de enamorada te encontré por la trinchera me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera costumbres son de mi pago al terminar la escuadrera en el vuelo de tu enagua quedó prendido mi sueño la frente que yo más quiero no sea de morir de antojos aunque digan los tus ojos es cilebrón la del pecho Santiago, el amor de siempre te conocí en la trinchera bailando la chacarera me dio el humo de los cuentes tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera dos, 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 dos chacarera, señor quien iba a decir mi moza encontrarte mi camino si son cosas del destino bendito Dios ese día el alma va a ser morfía cuando lo ajeno estro herido le dije no sé qué cosas que me salieron de adentro reposando de contento mi corazón galopaba y un juego que se quemaba se transformó en sentimiento un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo en la seña de un pañuelo anunciando mi partida no llores por mi querida que todo lo jure el tiempo Santiago, el amor de siempre te conocí en la trinchera bailando la chacarera me dio el lujo de los muertes tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera fuerte el aplauso para los bailarines che me dio el lujo de los muertos y Gracias.